La participación que tuvo el falteño Roque Rodríguez con relación a esta tarde, bueno, en la que desaparece esta nena, puntualmente, vamos a ubicarnos un poco en tiempo y espacio, Sabina desapareció un día domingo en horas de la tarde, aproximadamente a la hora 20, esa fue la última hora en la que se la vio, hay que tener en cuenta que en el barrio de Satanudos esta nena había ido en tres oportunidades al kiosco, en la tercera oportunidad que ella, bueno, va hacia el negocio, es, bueno, donde, bueno, supone la justicia y ya lo ubica en tiempo, lugar y espacio a Roque Rodríguez, salía el falteño, que, bueno, la capta, ¿no?, a esta nena, el falteño vive a la vuelta de la casa de Sabina, justo a la vuelta, ahí vivía él, alquilaba una casita, digamos, Bueno, él aprovecha la oportunidad en la que, bueno, la ve a la nena, la hace ingresar hacia su domicilio, se prevé que ahí es donde él comete este aberrante hecho, primero abuso sexualmente de ella, no se descarta la participación de otras personas, Lo que sí ha descartado la justicia es la participación de las tres personas que fueron puestas en libertad la semana pasada, no así de otras personas que hayan estado con Rodríguez y que no hayan sido ninguno de los Nievas y, por supuesto, Farías, que son los que quedaron en libertad la semana pasada. Allanamiento en la casa de Rodríguez en principio no se hizo porque Rodríguez no era para la justicia un sospechoso. Bueno, cuando encuentra a la nena en cercanías de su casa, arrojada bajo de un árbol, ya con signos de haber sido abusada y asesinada, y asesinada, la nena en cercanías de su casa, arrojada bajo de un árbol, ya con signos de haber sido abusada y asesinada,